Elia Rojas Villalpando exigió por segunda ocasión a su expareja Michelle Chaín Carrillo, actual secretario de Gestión y Desarrollo Urbano de la Administración de Eduardo Rivera Pérez, como violentador y compartió fotografías en redes sociales de los golpes y mordidas que presuntamente le ocasionó. Elia fue golpeada en 2017, cuando el moreno ballista era secretario de Desarrollo Económico del entonces gobernador Antonio Galifayad, pero el caso fue público hasta 2021 cuando ella grabó un video que subió a sus redes sociales. En las fotografías recién publicadas se observan diversos moretones y mordidas en brazos y piernas. También mostró una conversación de WhatsApp en el que Michelle dice acordarse únicamente del jalón de coleta porque la agresión ocurrió cuando se encontraba bajo los efectos del alcohol. En 2019, otra expareja del funcionario, de nombre María Fernanda, reveló que fue víctima de violencia y amenazas de muerte. En su momento, el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, defendió a su secretario y pidió respeto por la presunción de inocencia. Ante lo sucedido, este día el gobernador Miguel Barbosa Huerta exigió al ayuntamiento de Puebla definir si Michelle Chaín continuará en su cargo, pues aseguró que ningún violentador de mujeres puede ser servidor público. Ningún violentador de mujeres puede ser servidor público de ningún orden de gobierno en el estado de Puebla. Entonces yo llamo al ayuntamiento de Puebla a analizar el asunto y tomar una decisión.